¡Unidos! ¡Nexis! ¡Vimos! ¡Unidos! ¡Nexis! ¡Vimos! ¡Dimitidos! ¡Dá! ¡Emos! ¡Dimitidos! ¡Dá! ¡Emos! Te has equivocado, Eduardo. ¡Suscríbete al canal! Y que además se cumplen 10 años de esta joyita para mí, mi cómic favorito absoluto de Marvel que es Civil War. Para mí el gran crossover, esta gran historia que involucra a la mayoría de superhéroes del universo de Marvel que en un conflicto que es espectacular. Para mí es único y tenía muchísimas ganas, muchas personas tenían ganas infinitas de ver cómo adaptarían de alguna forma u otra cinematográficamente este tomo. Y por fin tenemos la respuesta que andábamos buscando. Y con Capitán América Civil War tenemos nuestro sueño cumplido. Normalmente era Iron Man quien estrenaba las fases de Marvel. Tenemos Iron Man en la primera fase y Iron Man 3 que empezó la segunda fase. Por otra parte, el Capitán América cobró mucha fuerza en todo este universo cinematográfico. Y por ello se merecía estrenar esta gran fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Que viene a contarnos lo que pasa después de los Vengadores, la área de Ultron y de Ant-Man. El Capitán América Civil War es una secuela directa de El Soldado de Invierno. Esa película de 2014 en la que vemos como después de los Vengadores el Capitán América se va incorporando, se va acostumbrando a la época moderna. Y en la cual vemos como afecta un clima que afecta a todo el universo de Marvel. En la cual se desvela que Hydra, esa organización contra la que luchó el Capitán América en 1942-1945. Además contaban con una superarma con la que contaban desde hace más de 70 años asesinando objetivos y demás. Que se trata de El Soldado de Invierno que después de que se vuelves en la película descubrimos que es Bucky Barnes. El amigo de Steve Rogers en su infancia y adolescencia. Y en Capitán América Civil War retomaremos esta historia del Soldado de Invierno. Acompañada a su vez de una historia aún más gorda. En la cual pues bueno estamos acostumbrados a ver como se desarrolla a un villano de turno. Como le hace la vida imposible a los héroes y al final le acaban derrotándole. Este no es el caso ya que Marvel ha jugado con muchos aspectos para traernos una película sólida. En la cual pues bueno mezcla su habitual humor de Marvel que lo distancia por ejemplo de DC. Como vemos en Batman vs Superman. Y también dándole un toque de madurez. Un toque que necesitaba, algunos fans pedían madurez en Marvel. Y que con Civil War lo ha conseguido un toque pues de un poco para reflexionar sobre que va a pasar en la película. En la película vemos en los primeros compases como los nuevos Vengadores formados por el Capitán América. Alcón, Vida Negra, la Bruja Escarlata se encarnan en una nueva misión para detener a Crossbones. Crossbones es un personaje de cómic en la cual aparece de hecho en el tomo de Civil War. En el cual pues bueno pretendía hacer un homenaje y demás pero no es un villano relevante. Digamos hace una especie de cameo por decirlo de alguna manera. Es esta misión cuando se produce el detonante de la película. Y es que una explosión provocada por Crossbones provoca las muertes de varios civiles que no estaban planeadas para nada en la misión. Y eso hace reflexionar tanto a los Vengadores como al gobierno como deberían actuar. Esto lleva a que las Naciones Unidas se reúnan para decidir que hacer con los Vengadores. Y esto nos lleva a los acuerdos de Sokovia. Estos acuerdos son reflejo de la ley de registro de superhumanos que vimos en Civil War original. En los cuales vimos en su momento como algunos héroes estaban dispuestos a firmar para proteger al mundo y demás. Mientras que otros digamos que se negaban a firmarlo porque así se restringían las libertades que tenían los superhéroes. Y por tanto acabarían con su filosofía que tanto les define. En los acuerdos de Sokovia apoyados por Tony Stark vemos como las Naciones Unidas ofrecen a los superhéroes la posibilidad de firmar para que el gobierno de las Naciones Unidas controlen un poco sus actividades. Y deciden cuando ellos pueden formar parte de los conflictos. Es aquí donde se produce la división entre los héroes. De los cuales están a favor Tony Stark, la Viuda Negra, James Rhodes y Vision. Pero no están tan de acuerdo con esto el Capitán América, la Bruja Escarlata, Halcón, Ojo de Halcón. Provocando que cada bando se desarrolle por su cuenta para ver como apañárselas para evolucionar. Y es aquí cuando entra el Soldado de Invierno. Y es donde descubrimos la verdadera trama en Civil War. Que por supuesto nos van a mostrar en los trailers para mantener el secreto. En primera instancia parece ser que el Soldado de Invierno ha provocado esa explosión en Wakanda, en la reunión de las Naciones Unidas. Y posteriormente se encontrará con el Capitán América para revelarle que es lo que de verdad pasa. La cosa se complica cuando la policía se da cuenta de que el Soldado de Invierno y el Capitán América estaban trabajando juntos. Y es ahí cuando empieza a ser buscado por la ley. Cosa que le puede tener bastantes problemas a su bando. Que le impide hacer esta misión que solo pocas personas saben. Y es aquí cuando llegamos a la batalla del aeropuerto. Esa gran batalla. Yo creo que es la escena más épica que hemos visto en todo el universo cinematográfico de Marvel. En la cual vemos como los dos bandos se enfrentan cara a cara en una ardua batalla. Prueba mientras esta, ambos bandos se habían buscado nuevos reclutas para que defendieran su causa. Por la parte del Capitán América llamó a Clint Barton de su retiro para que viniese Ojo de Halcón a ayudar. Y gracias al encontronazo que tuvo con Halcón pudieron llamar a Scotland, pudieron llamar a Ant-Man para que formase parte de este conflicto. Podemos ver a un Ant-Man que está emocionadísimo por formar parte de esta gran batalla. Por conocer el Capitán América y por ayudarle en esta batalla en fundando su traje de Ant-Man. Pero para mí lo que se llevó la palma fueron las incorporaciones en el bando de Iron Man. Por una parte tenemos a T'Challa que es ni más ni menos que Pantera Negra. Que vemos como se desarrolla en este conflicto de Civil War cuando su padre murió en el atentado de las Naciones Unidas en Wakanda. Y por tanto decide dar un paso adelante para asesinar al soldado de invierno y para ello ayudando a Tony Stark. Y por otra parte Tony Stark había estado indagando sobre un asunto que le llevó hasta un barrio de Queens en la cual tenemos a ni más ni menos que a Peter Parker. Que desde hace 6 meses es nuestro amigo y vecino Spiderman. Sí chicos, por fin tenemos a Spiderman en el universo cinematográfico de Marvel. Este Spiderman es la referencia directa del Ultimate Spiderman de los cómics. No estoy hablando de Miles Morales, aún quedará yo creo que bastante tiempo para que veamos a Miles Morales en pantalla. Pero vemos a un joven Peter Parker que se ha convertido en Spiderman. Y que con el poder y la responsabilidad que le lleva a poner ese traje. Intenta salvar a Nueva York de los diferentes problemas que vayan causando en la ciudad. Y vemos como todo esto desencadena en la gran batalla del aeropuerto. Como se desarrolla épicamente esta batalla. Como intervienen todos los personajes peleándose entre ellos. Es un momento muy fuerte en la película. Que yo creo que a la mayoría nos ha gustado muchísimo. Y que marca una decisión después en estos superhéroes. Después de esta batalla vemos como el bando del Capitán América, menos el Capi propiamente. Es detenido por el Coronel Ross, que vimos ya en la película de Marvel del Increíble Hulk de 2008. Pueda que aparte el Capitán América y Iron Man se dirigen al escenario del enfrentamiento final. Esta base secreta de Hidra donde están los soldados de invierno. En esta base conoceremos al, entre comillas, el villano de esta película. En la cual podemos ver una adaptación a la pantalla. Al parecer sí que es bastante relevante en los cómics. Y al parecer es el causante de toda esta trama. Es el que fuerza de alguna manera este conflicto entre los dos bandos. Y que bueno, se muestra un detalle revelador. Y es que el soldado de invierno bajo las órdenes de Hidra mató a los padres de Stark. Esto provoca el enfrentamiento final entre el Capitán América y Iron Man en una trepidante batalla. En la película Stark regresa al complejo de los Vengadores y recibe un mensaje del Capitán América, el cual sigue estando buscado por la ley. El cual libera a todos sus amigos de su bando de la cárcel donde los tenía Ross. Y se los lleva a la nueva base de los Vengadores en Wakkan. Aunque también está ahí Pantera Negra. Después de este resumen de la película, pues mis impresiones son totalmente positivas. Como he comentado antes, Marvel ha aportado madurez a este humor y a toda esta acción que lo definen como compañía de cine. Y la verdad es que ha estado impresionante todo el trabajo que ha hecho en estas dos horas y media de película. Y como ha conseguido engancharnos en cada uno de esos momentos. Está claro que si vas a ver la película con un bando, te va a hacer dudar. Porque los argumentos que ofrece tanto el bando del Capitán América como el bando de Iron Man están bastante bien argumentados. Y eso te va a dudar en qué bando tú te podrías posicionar. Por otra parte, la trama no es tan predecible como en otras cintas de Marvel. Es cierto que gracias a los trailers sabemos un poco por dónde va a ir encaminada la película. Pero desde mi punto de vista hay cosas que no te esperas para nada. Hay escenas que se han guardado bastante bien como la aparición de Giant Man o la propia batalla del aeropuerto. La batalla final, la trama de los padres de Tony. Que ayudan bastante a estar atento y a sorprenderte con cada escena. Aquí es cuando hay que preguntarse si Capitán América Civil War es la mejor película que haya hecho Marvel hasta la fecha. O sea, para mí en planos generales lo ha sido. Si tuviera que ponerle una nota yo le pondría un 10 rotundo. Ya que como he dicho no hay bajones, se mantiene enganchada en todo momento. Todos los personajes están muy sólidos en la película con sus argumentos, su desarrollo a lo largo de estos años. Su trama, su final, la verdad es que es espectacular. No le daría ningún pero. Para mí personalmente no es la mejor película de Marvel. Para mí siempre Iron Man tendrá un lugar importante en mí. Pero Civil War sí que es una de las mejores cintas que ha hecho Marvel. Sin duda ninguna. Superó con creces la era de Ultron. Está con los Vengadores ahí. De hecho cuando fui al cine sentí lo mismo. Cuando estuve viendo la película ya que con los trailers y demás me emocioné muchísimo. Ya que era pues algo totalmente rompedor y nuevo. Y yo creo que se asemeja bastante a esa de los Vengadores. Que para mí es mi segunda película favorita de Marvel. Y yo creo que están ahí, ahí, empatadas. Así que Civil War lo ha hecho fenomenal. Los hermanos rusos han hecho una dirección tremenda. Lo han clavado. La banda sonora, bueno, tendría que escucharla más a fondo. Es cierto que tiene buenísimos temas. Pero con tanta acción no me puedo parar a escuchar todas estas melodías. Intentaré escucharla más adelante. Pero estaba bastante empatada con Batman vs Superman. Y hablando de Batman vs Superman. Yo como fan de Marvel, como sabéis, pues no querría dar una comparación exhaustiva. Porque hablaría todo el rato de Civil War y entonces no llegaríamos a ninguna parte. Son películas totalmente diferentes, ¿vale? Que DC ha querido empezar su propio universo. Ha querido introducir nuevos personajes y demás. Esteban vs Superman. Y por otra parte Civil War, con todo lo que ha consolidado y tal, ha querido hacer un gran conflicto. Así que son películas totalmente diferentes. Y ahí ya la crítica de cada uno puede ser bastante personal. Y nada chicos, pues hasta aquí mi crítica de Capitán América Civil War. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado de la película tanto como yo. Y nos vemos en la próxima. Ya hay que esperar un añito a que nos llegue. Creo que lo siguiente es Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Pero tendremos Doctor Extraño este año. Así que no hay que perderlo de vista para nada. Nos vemos en nada con Stephen X Strange. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle me gusta si queréis. Podéis compartirlo en las redes sociales. Y estoy en la página de Facebook por si queréis buscar más vídeos. Así que un saludo y hasta la próxima. Adiós. Y Team Iron Man.